Buenas tardes, mi nombre es John Mar Achanga, soy del Resguardo La Palla. Aquí desde el 2015 venimos con Parques, con el Acuerdo Político de Voluntades, que hemos venido fortaleciendo el proyecto que se está trabajando con Corazón Amazonía, pues nos ha brindado el apoyo, el fortalecimiento para nosotros hacer los recorridos de control y vigilancia, donde hemos estado identificando los animales, los árboles, los peces y a esto el proyecto nos ha aportado también en ver animales como la danta, el puerco, el cerrillo, la boruga, también en peces como la araguana, como el pirarujú y diferentes clases de peces también. Entonces, ha hecho que esto nos dé un fortalecimiento y también pensamos que con el proyecto Y7, que nos dé más apoyo sobre el tema de las capacitaciones, como en legislación indígena, como el tema de gobernabilidad y también pues nos ha apoyado en el tema también de que en el fortalecimiento sobre la medicina ancestral con los abuelos, donde los abuelos también se han fortalecido, donde ellos nos han acompañado a este proceso y nos siguen acompañando. Y pienso pues que con esto sea una ayuda más y que lo que venga pues que nos dé para fortalecer más como pueblo o como comunidad.